mi gente bienvenido un vídeo más gracias por entrar espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores el crack en gary sánchez se verá saliendo de san diego y va conjuntamente con black net vamos a hablar de esta salida de black net es muy probable que caiga con houston o con los muros del bronce todos sabemos que los yankees de nueva york se quiere redireccionar nuevamente a ser uno de los equipos más ganadores de toda la gran carpa y quién lo va a acompañar todo mismo la gran temporada que tuvo black net y gary sánchez ni se diga tenía más años que no veíamos a este cañonero a este receptor brillar como brilló con los padres de san diego no tanto porque estaban los dominicanos él sobresalió él tuvo una magistral temporada a pesar de que llegó tarde a lo que fue el big show con los padres de san diego gary sánchez iba a demostrar que todavía merece un buen contrato una buena extensión y jugar varios años más en la gran temporada que tuvo la gente bueno saiyón recientemente ayer se notificaron que fue saiyón y el gran protagonista o el robin de esa historia fue cari sánchez el robin de esa historia de black snell ganará ese saiyón gary sánchez fue uno de los que apostó a él porque siempre que black snell iba a pillar ahí estaba gary sánchez a cubrirle la espalda señores interesante ahora black snell donde caiga cae con los mulos o cae con boston o con houston que va a llevar a gary sánchez una alta probabilidad señores de que si vaya con el reciente ganador del saiyón de la liga nacional black snell dio mérito a sus compañeros gary sánchez quien fue vital atrapando sus picheos durante el tiempo que compartieron junto con los padres de san diego snell demostró dos versiones en la temporada 2023 antes de que los padres lo firmaran a sánchez el zurdo estela registraba efectividad de carreras limpias de 5.4 en 10 aperturas sin embargo desde que el careta dominicano fue activado por los chayas por los padres de san diego finalizó con una efectividad de 2.25 bajó menos de la mitad a la temporada de la a lo largo de la liga gary sánchez fue más de confortable detrás del plato y westner después de haber ganado el segundo saiyón de su carrera en las ligas mayores black snell sigue diciendo que quiere a gary sánchez con él al equipo que vaya dice que se sentía totalmente cómodo trabajando con gary sánchez señores después que pasó la el cambio a gary sánchez a los padres de san diego black snell bajó dos puntos increíbles señores increíble en el caso de snell se dice que el dos veces campeón de efectividad señores a los tallos de los ángeles hay varios equipos que quieren a black snell claro quien no quiere a un saiyón tirando fuego en ese equipo señores es totalmente increíble la efectividad como la bajo black snell después que gary sánchez marcó la diferencia trabajando con él y gary sánchez es de los pocos agentes libres con renombre de peso de venir de una excelente temporada señores y el crack va a ser cambiado próximamente señores al transcurso de esta temporada muerta según smith un equipo archivo rival señores quiere adquirir a gary sánchez serán los muros nuevamente que almen la cofradía con gary sánchez y le ofrezcan un jugoso contrato puede ser o puede ser otro equipo puede ser lo mediano de boston así que realmente gary sánchez necesita complementarse nuevamente y demostrar que lo que pasó la pasada temporada no fue cuestión de suerte totalmente lo sabemos gary sánchez lo que le faltaba era la parte mental desarrollar la parte mental porque el talento siempre lo ha tenido gary sánchez se había visto que cuando batea no cacha y cuando no cacha no batea ya que una va en contra estaba en contra de la otra y ahora mismo como se complementó ahora mismo como gary sánchez se complementó y pudo dirigirse hacia donde él siempre quería poder rendir en la receptoría y poder rendir también con lo que es la ofensiva señores poder darle garrote de lugar y cari sánchez realmente se ha ganado un suculento contrato y es que tuvo unos números bien buenos cari sánchez en la pasada zafra y el black snett quiere totalmente a gary sánchez en el equipo de él digamos ustedes que ustedes piensan ahora de que este saiyón tiene el poder de poder llevar a sus aguas a este receptor dominicano durante este suscríbete comparte comenta da like para seguir creciendo bro